Le contamos que una persona sin signos vitales fue rescatada del fondo de una quebrada. Las autoridades aún no determinan si se trató de un accidente o un asesinato. El hecho sucedió en la provincia de Tunguragua. Las primeras personas en percatarse del cadáver que se encontraba al fondo de la quebrada de Chachoán, ubicada en la ciudad de Ambato, fueron quienes realizaban mantenimiento en la vía pública. La compañera le acercó a la casa tierra para allá y le dio el huesito ahí. Acto seguido, sin perder más tiempo, llamaron al 911. Posterior a ello, policías y efectivos de socorro acudieron al sitio. En el cual se puede observar un cuerpo similares en posición de cúbito dorsal, con prendas de vestir de color oscura. El cuerpo inerte fue encontrado 200 metros abajo. Debido a eso, especialistas tuvieron que utilizar técnicas y equipos especiales para su extracción. Se encuentran ingresando al sitio para la extracción del cadáver y hacer una explotación del cuerpo en el centro forense y determinar si tiene algún tipo de signos de violencia. Solo después del chequeo de rutina se sabrá lo que verdaderamente sucedió a esta persona. Por ahora, el asesinato o un accidente es una presunción, informó Javier Rosero.